En Minneapolis Public Schools, sabemos que cuando los estudiantes reciben apoyo para superar sus dificultades personales, están más preparados para aprender y sobresalir en la escuela. Y es por eso que proporcionamos a los estudiantes una variedad de apoyos para ayudarles a manejar el estrés y los desafíos que se presentan en la escuela, en el hogar y en la vida. Nuestro Departamento de Servicios de Apoyo a la Salud Mental proporciona apoyo a la salud mental y química de manera sensible a los diversos orígenes culturales y a las historias de nuestros estudiantes. Nuestros especialistas en salud mental con base en la escuela proporcionan a los estudiantes apoyos enfocados en la curación por medio del asesoramiento individual y de los grupos de apoyo. También ayudamos a nuestros estudiantes a superar los acontecimientos difíciles y traumáticos que se producen en su escuela, en su vecindario o en su comunidad en general. Colaborando en equipo, los trabajadores sociales de la escuela, psicólogos, enfermeras y consejeros están para ayudar a los estudiantes a procesar estos eventos y para apoyarles de manera individual y como comunidad escolar. Mientras nos esforzamos por eliminar el estigma en torno a la salud mental, también ayudamos a las familias, poniéndolas en contacto con recursos de salud mental comunitarios, gratuitos o de bajo costo. Proporcionando lecciones, actividades y consejos para guiar las conversaciones con los alumnos sobre temas dedicados que puedan afectar su capacidad de participar en la escuela. Y por medio de nuestros institutos para los cuidadores, proporcionamos a las familias conocimientos y recursos para abordar sus inquietudes en torno a la salud mental de sus estudiantes. También proporcionamos a los estudiantes de MPS habilidades socioemocionales para ayudarles a desarrollar y manejar positivamente sus relaciones con otros estudiantes y adultos. Los estudiantes aprenden a identificar y procesar sus sentimientos y emociones, además de darse cuenta de la manera en que sus sentimientos pueden afectarles físicamente. La amistad y las competencias sociales ayudan a los alumnos a ser amigos y a conectarse con los demás, aprendiendo a ser considerados con los otros y aprendiendo la manera de resolver los conflictos. Los estudiantes también aprenden destrezas que apoyan su crecimiento académico, tales como la contribución a las tareas de grupos de cooperación y la búsqueda de soluciones a los problemas. El aprendizaje socioemocional también enseña a los estudiantes las habilidades necesarias para manejar la ansiedad, la presión de los compañeros y el acoso. A medida que los estudiantes crecen y maduran, los apoyos de salud mental y las estresas socioemocionales que aprenden a lo largo del camino les preparan para manejar los desafíos, las tensiones y los éxitos que presenta la vida. En MPS, ayudamos a los estudiantes en su trayecto del descubrimiento de sí mismos, de manera que se sientan seguros, confortables y confiados para que se presenten cada día con su verdadero yo y sin la ansiedad de preguntarse si encajarán. Por esto es que, en MPS, sabemos que todos somos más fuertes y mejores juntos que separados. MPS 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 CC por Antarctica Films Argentina